Ella iba caminando sola por la calle Pensando a Dios que complicado es esto del amor Se preguntó ella sí misma cual habría sido el detalle Que seguro Cúpido mal interpretó Hola, ¿qué tal? Les traigo una canción espectacular llamada Destino o Casualidad de Melendi y Hash Básicamente vamos a arrancar estos acordes que les voy a enseñar Son los que vamos a utilizar en el coro, ¿ok? Vamos a iniciar con un Si menor Seguidamente con un Sol Y después terminamos con un Re mayor Y un La mayor ¿Ok? Entonces quedaría así Simplemente vamos a estar tocando los acordes En la segunda parte donde vuelven a hacer la introducción ya está más armonizada Sería de esta manera Algo así más o menos Simplemente vamos a estar jugando con los tonos de los que les acabé de decir Con los acordes Si estamos en Si vamos a estar jugando así Como tipo arpegiándolos, ¿ok? Y pasamos a Sol y después Ok, aquí jugamos Como este es Re mayor Pues vamos a jugar con estas dos notas Y vamos a terminar en La mayor, ¿ok? Bien, vamos al verso Lo voy a ir cantando Y lo voy a ir tocando lento Para que sea más fluido el tutorial Y nos hagan bolas Entonces empezamos Ella iba caminando sola por Re mayor, ¿ok? La calle La mayor ¿Ok? Pensando Dios, qué complicado es esto del amor Ok, aquí vamos a tocar un Mi menor Pensando Dios, qué complicado es esto del amor Si menor ¿Ok? Ahí sería el primer círculo Vamos al segundo Se preguntó a sí misma Ok, aquí vamos a entrar Tocando Esta nota de La de paso Se preguntó a sí misma ¿Ok? Se preguntó a sí misma ¿Cuál habría sido el detalle? ¿Ok? Re mayor Ahora Qué seguro cúpido Vamos a tocar Do ¿Ok? Qué seguro cúpido Malinterpretó La mayor Y después Volvemos a repetir los mismos acordes Él daba Como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio ¿Ok? Igual Quizá fue Michael Bonton Quien metió el dedo en la taga Y como le faltaba el sueño Do Fue a buscarlo La mayor Precoro Los dos estaban caminando En el mismo sentido Ok, aquí vamos a iniciar el precoro con Si menor Los dos estaban caminando En el mismo sentido Después vamos a tocar Lo que viene siendo Fa sostenido menor Y después Sol Y no hablo de la dirección Entre errante de sus pasos Ok Sol Y no hablo de la dirección Errante de sus pasos Re mayor Y ahora En la mirada Aquí vamos a tocar Do En la miró Y ella contestó Con un suspiro Ok Ahí en esa parte es En la miró Ella contestó Sol Y después re mayor Con un suspiro Ahora Otra vez Do Y el universo Conspiró Sol Para abrazarlos Terminamos en la mayor Ahora viene el coro Los extraños bailando Se convierten en amantes Al compás De esa extraña melodía Ok Básicamente En el coro Vamos a estar Si menor Dos extraños bailando Bajo la luna Vamos a estar así En ese círculo Que viene siendo Si menor Sol Re mayor Y La mayor Ok Como les decía Esto ya lo habíamos hecho En la introducción Aquí nada más Los vamos a estar Presionando Y ahora Se convierten En amantes Al compás De esa extraña Melodía Que algunos Llaman Destino Y otros Prefieren Llamar Casualidad Y ahí se Ahí Ok En esa parte De esa extraña Vamos a tocar Fa sostenido menor De esa extraña Sol Melodía Re mayor Que algunos Llaman Destino Ok Re mayor Que algunos Llam Re mayor Que algunos Llaman Destino La mayor Y ahí terminamos Porque Dicen Y otros Prefieren Llamar Casualidad Ok Básicamente Lo que les decía Ok Aquí Terminamos Que algunos Llaman Destino Y otros Prefieren Llamar Casualidad Y volvemos A la introducción Pero como les había dicho Más Armonizada Ok Ok Básicamente Se vuelve a repetir Todo lo que les enseñé Ahorita Y nos vamos Directamente A donde Después del coro Y otros Y otros prefieren Llamar Casualidad Se vuelve Se repite La introducción Ahí Y bailan Y bailan Sin que les importe nada Que suceda Que suceda alrededor Y bailan Y la gente Que los mira Va creyendo En el amor Ok En esa parte Estamos con la introducción Y después Y bailan Empezamos con Empezamos con Re mayor Y bailan La mayor Después Y si La Ok Sin que les importe Sol Sin que les importe nada Re mayor Ahora Que suceda Sol Que suceda Re do La mayor Ok Que suceda Alrededor La mayor Ahora Otra vez Y bailan Ok Igual Si menor Y la gente Sol Que los mira Re mayor Va creyendo En el amor Perdón Ahí es Y la gente Que los mira Re mayor Y después Va creyendo En el amor Ok Aquí tocamos La mayor Va creyendo En el amor Y terminamos En sol Ok Y después Se vuelve a repetir El coro Los extraños Bailan Los extraños Bailan Entre lados Se convierten En amantes Al compás De esa extraña De esa extraña Melodía Que algunos Llaman Destino Y otros Creen Y otros Prefieren Llamar Casualidad Y otros Prefieren Llamar Casualidad Ok Básicamente En esa parte Ahora si Terminamos con acordes Y otros Prefieren Llamar Casualidad Y terminamos Con el mismo Con la misma Introducción Ok Eso sería Básicamente La canción Espero que les haya gustado Y servido de ayuda Y nos vemos Hasta el próximo video